¿Qué es la solución biológica? Es, no puedo encontrar más ideas de lo normal para dar solución a esto. Es un conflicto de desvalorización intelectual. Entonces, quiero buscar aquellas ideas que me permiten dar solución a esto. Pero es un conflicto vivido en esos términos. Conflicto de pérdida de territorio relacionado con algo que no puedo controlar. ¿Te resuena? ¿Sí?